En línea directa con Judit, cosita diaria con la salud. Desde este momento, descubra los mejores aliados de su salud, los productos naturales y la forma más completa de alimentarse. Consejos prácticos, fórmulas, soluciones, todo bajo la dirección de la doctora Judit Esquivel Arevalo. En el programa número uno de la radio en Colombia, en línea directa con Judit. En una presentación de Productos J.E., productos con calidad de vida. En línea directa con Judit, cosita diaria con la salud. Bueno señoras y señores, qué gusto saludarlos. Un abrazo grande cuando se parte la semana, les damos la bienvenida. En línea directa con Judit, en línea directa con la salud. Aquí a través de la voz de Bogotá, Radio Cordillera, de la cadena Todelar de Colombia. Recién a ustedes un abrazo muy grande, pero sobre todo muy especial. A través de esta radio maravillosa que tanto los quiere. Mi doctora Linda, ¿cómo vamos? Elegante, bonita, como siempre. Gracias Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente, la verdad se ha dicho. Ah, bueno, sí señor. Muy buenas. También para el ingeniero Jimmy y los ingenieros de Todelar. Muy buenas tardes para todos ellos. Muy bien, Alejito, que ahí lo vemos, sonriente como siempre. Y a Moncho de arriba, un abrazo grande en Cordillera. Pero sobre todo a ustedes, la familia que tanto queremos. Y a toda la gente, ¿no? A todos los oyentes de línea directa con Judit. Muy buenas tardes. ¿Y hoy qué tema vamos a desarrollar, Juan Carlos? Pues, mi doctora Linda, nosotros hablamos muchísimo de los efectos de la madre naturaleza en la vida. Y hace un par de días nos escribieron a nuestro correo, nos escribieron el viernes específicamente al Face, y nos decían, ustedes nombran los fitonutrientes, pero qué rico que pudieron hablar de eso, de las plantas, de los nutrientes de las plantas, de sus efectos poderosos en el organismo. Pues considero que es petición de la familia y vamos a respetarla y vamos a cumplirla. Sí, claro, Juan Carlos, si la gente ha pedido que hablemos de los fitonutrientes, vamos a hacerlo. ¿Y qué aporta? Me parece también muy importante esa pregunta. Claro, vamos a hablar de los fitonutrientes para que todos, todos tomemos conciencia aún más de lo que es la alimentación. Estoy de acuerdo, mi doctora Linda. Nos vamos a una breve pausa. Los invito para que marquen el 249-5406, el 548-8339, para que nos visiten en la calle 63D, de Devedo, 2225, 2221, sector del 7 de agosto, para que nos visiten en Kennedy también, en la avenida Primero de Mayo, 41G55 Sur. No se les olvide, hoy se parte la semana, pero el próximo domingo ustedes y nosotros tenemos una cita, un compromiso maravilloso en la carrera 24, 63C54, en el cuarto piso a las 3 de la tarde, para aprender mucho más de mezclas, combinaciones, para salud, para tantas cositas maravillosas. Y cuando regresemos de esa pausa, les vamos a contar una buena noticia, que hay para una fecha muy, pero muy especial. Algo importante, mi doctora Linda, saludamos también a Dickerson Camargo, ahí en la voz del Ranchería, 107.3 FM, en Guajira, La Baja. Una pausita y ya regresamos con todos ustedes aquí en línea directa con Jodi. Producto Natural Juezar. ¿Arcillas Juezar? Arcillas Juezar. Por su contenido natural, es rico en silicio, óxido de silicio y aluminio, magnesio, hierro, potasio, titanio, sodio y calcio. Ayuda a tratar fiebres, quemaduras, gastritis, úlceras y previene el acné. Adquieren en todas sus presentaciones, jabón, mascarilla y polvo. Arcillas Juezar. Solicítalo ya al 249-5406. Estas son las direcciones de la salud en Cundinamarca. Tienda Naturista Fuente de Vida, carrera 4ta, número 633, en Facatativá. Tienda Naturista Alfalfa, calle 13, número 1105, en Funza. Tienda Naturista Sol Radiante, calle 4ta, número 269, en Huasca. Lucina Vivas. Calle 5ta, número 470, casa 11, en La Mesa. Las direcciones de la salud en Cundinamarca. Estas son las direcciones de la salud en Torima, Fabiola Esquivel, Villa Lorena, Manzana A, Casa Cuadro, El Espinal. Dirección de la salud en El Huila, Vila Esquivel, calle 6ta, número 356, en Neiva. Las direcciones de la salud en el centro de Colombia. Para estar sano y fuerte con energía, necesitamos consumir las vitaminas necesarias para continuar el día con salud y vitalidad. Consume todos los días Vita-JE, un alimento natural rico en vitaminas y minerales, para estar activo todos los días. Te lo recomiendan los expertos de la salud. Laboratorio Suésar, ah, y también para niños. Pídelos ahora mismo a las líneas de la salud, 249-5406. ¿Sabías que la alcachofa es una planta rica en flavonoides? Los cuales disminuyen la probabilidad de desarrollar enfermedades en el hígado. Reducen la concentración de colesterol y triglicéridos. Y a su vez aportan vitamina C. Adquiere el original extracto de alcachofa, solo aquí, en Laboratorio Suésar. Productos con calidad de vida. Pídelos ahora mismo a las líneas de la salud. Recuerda, 249-5406. Producto natural Juésar. ¿Vinagre Juésar? Vinagre Juésar. Combate la migraña, arteriosclerosis, tromboflevitis. Limpia la sangre, limpia el intestino, previene la gripa, mejora el tránsito lento. Elimina la incontilluda a conservar la piel sana. Contiene vitaminas B1, B6, B12. Vitamina C, a base de fruta 100% natural. Vinagre Juésar. Solicítalo ya. 249-5406. Bueno, mi doctora Linda, regresamos. Una pausa muy breve, muy cortita, pero también hay que contarles que el domingo 10 de septiembre tenemos, doctora, un superevento. Un superevento. Tenemos el curso, el segundo curso. Sí, señora, tenemos el segundo curso de... De digitopuntura. Sí, señora. También de quiropraxia. Exactamente. Y sobre alimentación que va a dictar el doctor Martín Malpica, me parece muy bien. Un supereconómico. La petición ha sido de mucha gente. Espero que todo el mundo vaya. Que toda la gente que llama todos los días después del programa, que por favor que demos un curso, le estamos cumpliendo. Sí, señora. Entonces, ustedes tienen ahí la posibilidad de hacer este curso para que todos, todos podamos aprender mucho más de lo que aquí constantemente nosotros estamos entregando. Muy bien, segundo curso de terapias, alimentación y salud, bajo la dirección de la doctora Judit, lo conduce el doctor Martín Malpica. Y algunos de los temas para que ustedes se vayan andujando, la salud con las plantas, la arcilla y los vinagres, el manejo y el conocimiento de los músculos, tendones y teídos, las manipulaciones vertebrales también, que se puede hacer cuando hay un dolor, una protrusión de alguna vértebra, cómo es la forma correcta de manejar ese tipo de situación, la localización y manejo de puntos maestros para quitar dolores crónicos, el masaje y sus técnicas curativas, el ajuste de huesos y tejidos, que con el paso de los años se nos va, digamos, formando una serie de problemas. Y aquí vamos aprendiendo en ese curso la curación de la bursitis, de la epicondilitis, ese codo que a veces duele terriblemente, la ciática, etc. Bueno, ahí está, básicamente, el día es el 10 de septiembre, la hora de 9 de la mañana a 1 de la tarde, el lugar es la antigua sede, en la carrera 24, 63 de 54, en el cuarto piso, y el valor, como diría el difunto Pacheco, los mismos 30 mil pesitos, los mismos 30 mil pesitos nada más. Exactamente, muy económico, mi doctora Linda, hay que decirle. Muy económico, la verdad es que se hace para ayudar a mucha gente que quiere aprender y que no tiene los recursos, entonces se hace muy económico, porque como siempre se va a dar refrigerio, siempre hay que pagarle el tiempo a la gente que hace los refrigerios, también al doctor. Claro, el salón, el alquiler del salón y todo. Bueno, ahí estamos. Bueno, mi doctora Linda, entramos un poquito en materia y vamos a hablar hoy de lo que son los fitonutrientes. Fito, obviamente, si hablamos etiológicamente hablando, fito son plantas. Las plantas. Y nutrientes, los nutrientes que tienen las plantas. Ese es un tema muy importante, Juan Carlos, que nosotros y que la gente pregunte y diga y por lo menos exija que hablemos un poquito de los fitonutrientes y la importancia de ello. Yo considero que si vamos a hablar un poquito de los fitonutrientes, tenemos que, primero, qué son, ¿no? Correcto. Qué son los fitonutrientes. Sí, señora. Qué aportan. Porque también tenemos que saber qué están aportando, la función de ellos. Muy bien. Esto, por qué nosotros consumir frutas y verduras. El papel que ellos desempeñan ya en nosotros, todo lo fitonutriente. Correcto. Que es importantísimo, porque hay gente que no le gusta la verdura. No, para... Y hay gente que dice que no le gusta ni la fruta. Y mire, mi doctora Linda, perdón que la interrumpa ahí, pero hay un estudio que se le hace un par de días, muy reciente, por demás, que dice que con esto de la actualización de la gente, que con el corre de la gente, que con la implementación de tantas cosas, hoy en día la gente se está automatizando y se le está olvidando. Se están volviendo prácticos, pero en esa practicidad que tienen, se les está olvidando cuál es el motivo de ser de su vida, que es alimentarse para poder responder a los diferentes retos que plantea la misma. Y entonces, ellos no se nutren, no se alimentan, simplemente comen, se llenan y el resultado son enfermedades. Entonces, hoy, debiéramos hacer un alto en el camino, parar, mirar, analizar la situación y decir, wow, voy a volver a mis raíces, que es lo natural, y lo natural es lo que me va a dar esos fitonutrientes de plantas, frutas, verduras, legumbres y cereales, que son los que me van a aportar el bienestar. El bienestar, exacto, que fue, por primero, que nos aportan a nosotros todas las frutas y todas las verduras. Correcto. Nos aportan vitaminas, nos aportan minerales, y es muy importante para la vida de todo ser humano. Es muy importante, dentro de esos elementos que nosotros encontramos, tanto en las frutas como en las verduras, o en los vegetales, como usted les quiera llamar, o que se llama ya en forma científica, que se le dice los fitonutrientes, también nosotros podemos decir que aquí es donde nosotros podemos encontrar la clorofila, encontramos las diferentes clases de sales, encontramos nosotros también esto, las vitaminas, importantes para combatir toda enfermedad degenerativa, es muy importante. También esto, encontramos nosotros por medio de estos nutrientes la salud, porque le devolvemos al cuerpo la salud, el bienestar, que todo ser humano tiene derecho, ¿no? Exacto. Por ser parte de la naturaleza, a su vez también nosotros podemos decir que son sustancias químicas naturales que encontramos en las plantas, que nos dan, nos mantienen el color de la piel, nos mantienen, tenemos nosotros que decir que combate toda clase de infecciones, de bacterias, bueno, todas las inclemencias que pueda someterse el hombre por virus, por bacterias, por contaminación, radicales libres, radicales libres, todo, por insectos, por todo lo que se sea, por medio de estos fitonutrientes que encontramos en las plantas, en las frutas, en las verduras, esto es lo que hace que nosotros podamos resistir a las diferentes situaciones que el hombre se ve abocado dentro de la misma naturaleza. Claro, pero hay un capítulo importante, mi doctora Linda, y los dos lo sabemos, y es que para que los fitonutrientes entren a trabajar deben cumplir con el principio básico de la homeopatía que se llama la potencialización. Hay que potencializarlo, se debe potencializar en la misma boca, ¿no? Exacto. Cuando nosotros lo comemos, cuando nosotros mascamos lo suficiente, entonces ahí sí, allí se van soltando todos los nutrientes, aquí hablamos de flavonoide, hablamos de todo, caroteno, todo lo que, por ejemplo, cuando masticamos nosotros la zanahoria, no solo encontramos caroteno, no, encontramos luteína también, vitamina A, fibra, encontramos la vitamina A, encontramos muchos nutrientes. Lo mismo pasa cuando nosotros consumimos las ensaladas. Exacto. Por ejemplo, cuando consumimos lechuga, repollo, y nosotros lo masticamos, nosotros sabemos que estamos potencializando, por ejemplo, la clorofila. El complejo B. El complejo B, estamos potencializando fibra. Sí. Muchas cosas se potencializan cada vez que uno mastica, cada vez que uno mastica porque nosotros no trituramos, nosotros masticamos, nosotros aplanamos, y entonces cada vez que uno aplana, potencializa. Es que, por ejemplo, nosotros hablábamos esta mañana, mi doctora Linda, del ácido que se llama el ágico y que se encuentra básicamente en todos los rojos, en los frutos rojos, como la fresa, la mora, la uva, las frambuesas, y que su efecto básicamente en nuestro organismo es proteger nuestro ADN. Y ustedes dirán, ¿pero para qué? Es protegerlo de los agentes cancerígenos, químicos, que inhibe la producción de células malignas. Por eso cuando uno consume, digamos, la línea roja... Cuando nosotros consumimos los fermentos, en este caso el fermento, por ejemplo, de fresa, de mora, de uva, de guineo, nosotros estamos no solamente limpiando la sangre, limpiando las paredes de venas, de las venas y las arterias, sino que estamos nosotros por medio de estos fitonutrientes que encontramos en la fruta, que funcionen todos nuestros sistemas, porque ellos vienen, ellos entran a nuestro cuerpo y van a actuar como antioxidantes, también van a actuar como protectores, van a evitar la causa de cáncer, de muchas enfermedades, porque aún la diabetes, porque una de las cosas que yo siempre digo, y hago hincapié en Juan Carlos, es que la gente dice, no, yo no consumo el azúcar, yo no consumo, pues muchas cosas para que no me dé diabetes, pero uno consume, la gente que consume carne, la carne, nosotros hemos hablado que cada gramo de cadáver hace un desgaste de 1500 centímetros cúbicos de estales biliares, también la cantidad de grasa, esa no es digerible, también hace que haya cierto taponamiento también en la célula, y esto altera un buen funcionamiento, hace que haya una alteración, tanto del páncreas como del hígado, y muchas enfermedades comienzan a desarrollarse. Por eso aquí hay dos cositas que son importantes, uno, ojalá, al levantarnos en día, agradezcamos por él, pero segundo, que podamos consumir arcilla y melaza, y en el transcurso, después de haber desayunado o almorzado, consumamos el extracto de alcachofa. Aquí hay dos misiones importantes, la de la arcilla, que es desintoxicar y recoger. La arcilla recoge la parte tóxica, y lo otro es que la melaza no es que esté llena de azúcar, la melaza lo que hace es el ácido fosfórico, lo que hace es activar el cerebro, entonces de inmediato, como entra el cuerpo a desintoxicarse, pero también entra el cerebro va a activarse. Aquí nosotros podemos hablar de un descongestionamiento, se puede llamar ahí, ¿no?, tanto físico como mental, y va a ayudar a que el cuerpo esté equilibrado, evitando el desarrollo de enfermedades crónicas, que yo diría crónicas y degenerativas, porque, por ejemplo, una de las cosas que uno tiene que saber cuando no se consume bien la alimentación, bien combinada, bien mezclada, por ejemplo, la artritis es una de las enfermedades que se desarrolla con mucha facilidad, la catarata, la tensión alta, la diabetes, el envejecimiento prematuro, la arteriosclerosis, todo eso va dándose en estas enfermedades cardíacas, simplemente porque nosotros estamos acostumbrados a saturarnos, por ejemplo, lo que son las carnes, producen, a mí me da mucha pena, pero es cierto, la gente dice que no hable de eso, pero sí es verdad, nosotros tenemos que comer más crudo, porque es lo natural, porque nuestro organismo no está preparado ni el intestino, ni nuestros ácidos gástricos, ni nuestra lengua, ni nuestros dientes están para consumo de carne, entonces eso nos produce una alteración fuerte, el mismo huevo como tal es pura grasa, y la leche no es que sea algo positivo, es malo, la leche no la, el cuerpo no la asimila tan fácil, es muy importante que tomemos conciencia de eso, y aquí nosotros vamos por medio de las plantas, de la fruta, vamos a evitar cantidad de enfermedades, y también nosotros vamos a, si ya una enfermedad está en desarrollo, la misma parte natural que consumimos estos elementos que encontramos en la alimentación totalmente natural, hace que estas alteraciones puedan retroceder. Yo quiero invitarlos para que tomemos un poquito de conciencia, y nos preguntemos si estamos incluyendo en nuestra vida los fitonutrientes, algo importante es que ustedes pueden empezar a preguntar por estos alimentos, que el fundamento de ellos precisamente son los fitonutrientes, ¿en dónde? En nuestros teléfonos, en el 249-5406, en el 548-8339, 249-5406, 548-8339, no se les olvide que estamos en la calle 63D, número 2225, 2221, sector del 7 de agosto, estamos en Kennedy, en la avenida Primero de Mayo, 41G, 55 Sur, y tenemos un WhatsApp, y ahorita me llegó una pregunta, y ya la vamos a responder, en el 307-45-1844. Doña Magaly Caicedo, un abrazo grande, gracias por escribirnos, que si nos puede contar la doctora cuáles son los nutrientes que tiene la melaza, claro que sí, le vamos a contar cuáles son los nutrientes, y la doctora nos va a contar porque, para que ustedes sepan el beneficio, que es por ejemplo consumir la melaza, que nos están preguntando ahí. Entonces, aquí están esos nutrientes. Nosotros, bueno, en la melaza encontramos el manganeso, el cobre, el hierro, potasio, calcio, magnesio, vitamina B6, y encontramos selenio, que son los elementos básicos que encontramos en la melaza, y de verdad que nos ayuda a nosotros activar el cerebro. Imagínese si no será muy buena la melaza. La melaza es súper buena. Es más, hay gente, mucha gente diabética, mucha gente diabética consume la melaza, y para nada tiene que ver con el azúcar. No, para nada. Ay, y una cosa que en la mesa me dijeron, la mesa que estuve yo el sábado, muchos saludos. Mesa con Dinamarca. La mesa con Dinamarca, y también que el sábado es que no habíamos dado la dirección. Y acá han ido a los teléfonos, entonces para repetirla. Con todo gusto, claro que sí. Recuerden, calle 63D, número 2225, 2221, sector del 7 de agosto. Los teléfonos, el 249-5406, el 548-8330. Bueno, continuamos, avanzamos un poquito con ese tema de los fitoterapéuticos, o de los fitoelementos, que básicamente no es otra cosa ahora, porque le pusieron nombre técnico, pero desde siempre los fitonutrientes, sí, es curioso, pero los fitonutrientes, que digo que ahora le dieron un nombre técnico, pero los fitonutrientes han existido toda la vida. Juan Carlos, desde que esté el hombre, desde que el hombre haya consumido plantas, las legumbres, haya consumido cereales, haya consumido frutas. Ha ido consumiendo fitonutrientes. Exacto, los fitonutrientes han estado ahí. Bueno, pero hay algo que es importante, mi doctora Linda, y que hay que rescatar, y es que, por ejemplo, ¿dónde se concentran los fitonutrientes? Nosotros lo tenemos en los suplementos, por ejemplo, está el Vita-J-E, está el Nutri-J-E, eso es lo que nosotros le llamamos al plan arcoíris, ¿no? Porque están todos los colores. Todos los colores. Y eso se le llama al plan arcoíris, o sea, todos los elementos, todas las vitaminas, para que la gente lo pueda adquirir como suplemento alimenticio. Porque si bien es cierto, nosotros aquí hemos hablado sobre el papel de los fitonutrientes y de todos los alimentos que nosotros aquí tocamos, siempre estamos nosotros diciendo que la parte natural es la parte esencial, que nosotros debemos consumirlo totalmente crudo, para que de verdad, esto, todos los pigmentos, todo lo que encontramos en ellos, influya, todo lo que es verde, todo lo que es rojo, todo lo que es azul, los diferentes colores van a influir determinada o van a tener determinada acción en nuestro cuerpo y allí va a favorecer la salud de nosotros porque el cuerpo lo absorbe. Estos rayos ultravioleta del sol van a hacer que, por ejemplo, se eviten daños fuertes que se están sucediendo. Entonces, es muy importante, por ejemplo, cuando hablamos del ajo, que la cebolla, que el limón, que son, por ejemplo, que nos protegen a nosotros de bacterias, que nos protegen de esas enfermedades virales, eso es verdad. Porque son anticiáticos y naturales. Porque son anticiáticos y naturales. Y aún el tomillo, ¿no? Correcto, sí, señora. Hay algo que es importante porque se nos acaba el tiempo mío. Pero, Linda, ¿cómo se utilizaban antes los fitonutrientes? Vamos a contarles rápidamente. La gente cogía los fitonutrientes, por ejemplo, el diente de león, la hierbabuena, cogía la limonaria y lo convirtieron, digamos, en tonificantes. Hoy en día ya está, digamos, comprimido. Ya está concentrado. Ahí tenemos el VitaJG, tenemos el NutriJG, tenemos la fórmula. Correcto. Por ejemplo, la fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6, que ustedes tienen para tomar así directamente para la circulación, para el sistema nervioso, para el sistema renal, digestivo, depurativo y para nivelación. Son seis fórmulas que son maravillosas y que están al alcance de todos ustedes y que se hizo un estudio muy profundo de más de 10 años para que ustedes lo puedan obtener, lo puedan consumir sin tanto obstáculo. Porque mucha gente, ay, no, que compró esta planta y no resultaba que no era eso. Exacto. Entonces, ¿qué hizo el laboratorio jueza? Concentró las diferentes clases de plantas en diferentes clases de fórmulas para que de acuerdo a la concentración de ciertos elementos, las enfermedades se pudieran combatir en forma natural y que ustedes lo puedan adquirir aquí en la Casa de la Salud sin ningún obstáculo. Bueno, estas fitonutrientes son parte de nuestra vida, no nos podemos alejar de ellos. Recuerden los teléfonos, el 249-5406, el 548-8339 y estamos en la calle 63D, número 22, 25, 22, 21, sector del 6 de agosto. Una agüita con complejo B para don Jimmy. Doctora, se nos acaba el tiempo. El tiempo aquí pasa rápido, de verdad que son maravillosos. Gracias por dejarnos entrar a sus casas, a sus corazones. Los queremos mucho. Hasta este momento, en línea directa con FUDIT. La cita diaria con la salud. En una presentación de Productos Naturales J.E. La salud, al alcance de sus manos.